La reformita y los cuatro de la reformita les hacen la cordial invitación este 29 de abril a un super jaripeo y baile de super lujo Con motivo de sus fiestas patronales comenzando a las dos de la tarde donde se ha logrado reunir la crema y nata del jaripeo ranchero por primera vez Jugándose los tres estilos más importantes de todo México Pretal de grapa, pretal de lazo y el incomparable estilo potosino Y para este paquete de montas se requieren los mejores toros del estado potosino Es por eso que se ha hecho el llamado a los toros malditos de las mejores ganaderías de San Luis Potosí Rancho Los Reales de los hermanos Arguello Rancho Las Dos Cruces de los hermanos Díaz Rancho Alegre de Chayo Baena Rancho La Santa Cruz de los hermanos Morales Rancho Los Mendoza de los hermanos Mendoza El Terremoto de Leobardo Flores Los Desfiadados de San José de Gallinas de los hermanos Pérez Además, los toros rombenubes de los hermanos Zavala Torres Y por primera vez llega la pesadilla de los jinetes Rancho La Huerta de Don José Turrubiartes Toda esta selección de máquinas de refaro serán sorteados al centro del ruedo Entre esta selección de jinetes valiente Directo desde Manzanillo Colima Se viene la cuadrilla de los elegidos de San Judas Benito Ortiz de Colima Dino Rodríguez de Colima El Bucanillas de Colima El Holtz de Colima El Pálido de Colima El Silencioso de Colima Murciélago de Colima El Chabelo de Colima El Pantera de Colima Y el Silencioso de Jalisco De la cuadrilla de los Andariegos del Naranjo Se dejan venir Matías Ontivero Mauro Ontiveros Potrillo Ontiveros Caifí de la Libertad El Pantera del Estado de México El Chompis del Estado de México El Coyote de Querétaro El Coreano del Distrito Federal La Güera del Distrito Federal Y el Ojos del Distrito Federal Y no podía faltar La cuadrilla de la selección potosina Bien presentada Por Víctor García de San Isidro Dúmez García del Jabalí Carlos Castillo del Tanque de San Juan Goyo Torres Jr. de San Martín de Arriba Germán Castillo de Allende Amador Guillén de Golondrinas Martín Vara de Arroyo Seco Querétaro Daniel Don del Pescadito Y Joaquín Ruiz De la Colonia 20 de Noviembre Además el famoso Caramuela de Veracruz Viene retando Al Toro Campeón El Presidente del Rancho Las Dos Cruces Y para narrar esta Mortal Combinación En los micrófonos La Voz Aguardientosa del Teniente Y en el marco musical El Super Sonido de la Raza Y el Refuerzo Norteño Lágrimas lloro Y cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo Verda y quisiera Para adorarla Y calmarriando Además no podía faltar Los creadores del estilo potosino Los caciques de San Luis Ambos cabrón Los caciques de San Luis Diosito tú que me miras Con el corazón herido Si señor Los caciques de San Luis Todo este paquete de toros Jinetes Animadores Y música Reunidos en un solo lugar En la Reformita Próximo 29 de Abril Y será Completamente gratis Además para festejar a los niños en su día Habrá sorpresas para todos los chiquitines Para su mayor seguridad Habrá estricta vigilancia Jaripeo Ranchero Tres Estilos Tres Cuadrillas Nueve Ganaderías Y pura raza aficionado al Jaripeo Hacen la mezcla P-P-P-Perfecta Jaripeo no te acabes Allá nos vemos raza ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-